Gracias por ver el video. ¿Por qué no a la cabala? ¿Por qué no a la cabala? Antes que nada quiero expresar que amo entrañablemente al pueblo elegido de Elohim Yahweh, del cual formo parte por venir a los pies del Mesías Yahshua. Ahora, soy descendiente de los Benianusim, los hijos de los forzados, mis antepasados llegaron a México y ya para eso se habían perdido las raíces hebreas. Pero está profetizado que los que venimos del pueblo elegido volveríamos a guardar la Torah de Elohim Yahweh. Yahweh, el hecho de ser parte del pueblo elegido por Elohim y seguir al Mesías Yahshua me obliga a hablar con la verdad, porque Yahshua dijo que somos, sin jactancia lo digo, la luz para el mundo. El guardar los mitbots, los mandamientos de Hashem Yahweh, no tiene nada que ver con tradiciones de hombres. Hecha esta aclaración pertinente, inicio el tema. ¿Por qué no a la cabala? Yosef Caro, que vivió de 1488 a 1575, escribió el libro Shulham Aruj, la mesa preparada. Es un código judío que he seguido hasta el día de hoy. Anterior a él, Yaacov Ben Yaser, escribió el Arba Turim, Arba, cuatro, cuatro secciones. Yosef Caro tomó el Arba Turim y durante 32 años escribió un comentario, el cual llamó Vaid Yosef, Casa de Yosef. Y luego lo condensó en el Shulham Aruj. Ahora, el misticismo judío es popularmente llamado Kábala, que significa aquello de lo cual es recibido. Es una interpretación de la Torah que se enfoca en las profundidades, en los significados más ocultos de las palabras y letras. Entonces, de acuerdo a la tradición judía, este nivel de entendimiento de la Torah fue recibido en el monte Sinaí, pero por su complejidad, dicen ellos, los cabalistas, fue reservado sólo para unos escogidos iniciados. Una forma de, entre comillas, sociedad secreta. Esto es una mentira. Vamos a ver qué dice la Torah en Deuteronomio 27. Yahweh ordenó a Moisés, a Moisés, a Moisés, escribir la Torah en unas piedras. Deuteronomio 27, versos 2 y 3. Dice la palabra del Eterno. Y el día que pases el Yardén, el Jordán, a la tierra de Yahweh tu Elohim te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. El Pasuk 3 dice, y escribirás en ellas todas, no dice algunas, dice todas, y está igual en el hebreo original, las palabras de esta Torah. Ahora, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Yahweh tu Elohim te da, tierra que fluye leche y miel, como Yahweh el Elohim de tus padres te ha dicho. Ahora, vamos a ir a pasar al Pasuk 8. Y escribirás muy claramente en las piedras, todas las palabras de esta Torah. Entonces está claro que dice todas, Yahweh dijo a Moshe que lo escribiera todo. Y Moshe no era un desobediente. Moshe no fue desobediente, él escribió lo que Yahweh le mandó. Ahora, los contenidos del libro del Zohar, el libro del Esplendor, tienen que ver con Shimon, Bar, Yosha. Muchos académicos afirman que este libro fue escrito por Moshe de León, que vivió del año 1240 al año 1305. Él vivió 65 años. Moshe Cordevero de Zafat, de 1522 a 1570, y por cierto, hago la aclaración aquí, que vivió 48 años, conocido como Ramak, sistematizó todos los pensamientos cabalísticos en su obra, Pardes Rimonín, que quiere decir el huerto de Granados. Estos apuntes suenan soberbios, puesto que, según Moshe Cordevero, la Torah necesitaba un orden, como si el ojín Yahweh no lo hubiera dado en orden a Moshe. Aquí con Ramak se inician las diez sefirot, de cómo el ojín creó la realidad, las diez esferas, las diez sefirot. Las diez sefirot es igual a diez canales de energía divina. La figura más famosa en el desarrollo de la Cábala, como se conoce hoy, fue Isaac Luria, de 1534 a 1572. Vivió 38 años, conocido como Ari. Su discípulo de Isaac Luria fue Jaim Vital, y él introdujo el estudio de la reencarnación, la cual explicó en Shachar G. Hiljulim, la puerta de la reencarnación. Y se reunían para cantar la bienvenida a la reina del Shabbat, Lechado di Likharat, Kayaj. Todo esto es falso. Según Ramak, las diez sefirot son, la número uno es Keter, que significa corona, la número dos es Jochma, que significa sabiduría, la número tres es Binah, que significa inteligencia, la número cuatro es Gesed, que significa misericordia, o Rahamim. La número cinco, Jebura, que significa justicia, la número seis, Tiferet, que significa belleza, la número siete, Netzach, que significa victoria sobre la muerte, la número ocho, Chot, que significa eternidad, la número nueve, Yesot, que significa fundamento, o la piedra angular, y la número diez, Malchut, que significa reino. Ahora, todo esto no tiene que ver con la verdadera fe judía, que es la Torah de Yahweh, dada en Sinaí a Moshe. Yahshua, por eso dijo en Marcos 7.13, Invalidando la palabra de Elohim con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a éstas. Ahora, ¿por qué cito esta escritura, si todos los yehudí que mencioné anteriormente son posteriores a Yahshua? Bueno, la respuesta es que la Cábala no es nueva. Cuando fue el exilio a Babilonia, trajeron estas falsas enseñanzas. Para alcanzar conocimiento necesitamos el Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach, conocido como Espíritu Santo, pero es realmente Ruach HaKodesh, soplo del Altísimo. Entonces, con la ayuda del Ruach HaKodesh tenemos sabiduría, inteligencia, etcétera, etcétera. ¿Qué se maneja en la Cábala? En la Cábala se manejan supuestas revelaciones, reencarnaciones, se utilizan listones rojos en las muñecas y en la cintura para evitar las malas energías, el mal de ojo. Esto es una desconfianza a la protección del Elojín Todopoderoso. Yahweh es su nombre. Dicen que estudiando Cábala entenderán mejor la Tanaj, es decir, la Biblia, y se elevarán más espiritualmente, pero acaban siendo adivinos, leyendo la palma de la mano y la lectura de las líneas del rostro. Estudian astrología, que no es más que estudiar el futuro, y vemos que en Debarín, de 18, Pazuk 10, en adelante, el Eterno no permite la adivinación, es abominable la adivinación, y no permite el estudio de los astros con fin de ver el futuro. Entonces, la Cábala es reprobada ante los ojos de Hashem Yahweh. Ahora, no tiene...